Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad se viene la parte 10 del Trelles que atiende la décima como aquella Champions del Real Madrid precisamente en la semifinal ante el Bayern de Pep Guardiola de quien hablaremos hoy, ese técnico que parece que por muchos es muy criticado simplemente porque no ha ganado la Champions League con el Manchester City y este viene picante porque es diferente a los Trelles que atiende anteriores ustedes saben que siempre los Trelles que atiende son respuestas a comentarios en mi canal de Youtube pero en este caso es una respuesta a comentarios hacia mi, pero no por Youtube, sino por Instagram si, quizás me empiece a acostumbrar a comentar publicaciones de páginas que tenga muchos seguidores de Instagram y empezar a ver que me responden y hacer un juego de ida y vuelta y decir bueno, hasta el punto de hago un Trelles que atiende porque hay muchos como el sujeto que vamos a ver hoy, hay muchos que piensan de la misma manera Gera Palacio es el hombre que aparece en una publicación donde TNT Sports habla sobre el Guardiola que llegó a los 500 partidos en Liga hace poco y bueno, aparece tantos partidos ganados con Barcelona, con Bayern Múnich, con Manchester City, los equipos donde entrenó y aparece Gera Palacio en un comentario con 14 me gusta que dice ¿Y cuántas Champions con el City? ¿Qué vendehumo que es? Vamos a ser sinceros, el Manchester City no es un equipo grande históricamente, es un equipo chico, el equipo chico de Manchester como lo hemos dicho acá en otras ocasiones pero, ¿Guardiola es un vendehumo? Vamos a ver, lo primero que le responden, anda, hacerlo tan fácil anda vos y hacerlo tan fácil si te parece termo y acá le dice Lucas Salazar y ahí le responde fácil para Ancelotti, Klopp, etc no para el vendehumo ese, o sea, para Ancelotti es fácil bueno, está bien, Ancelotti tiene muchas Champions, es verdad lo obtiene una sola, la Guardiola tiene más ganadas pero bueno, acá dice Manchester City, acá no dijo Champions con el Barcelona ni siquiera con el Bayern que lo podría haber dicho también que tampoco la ganó pero no voy a ir a los comentarios a todos porque son muchos y él bardeándose, ¿no? acá uno le dice lo discuto con un cherrazin, qué pena das no sé de qué equipo serás, independiente o de otro más libertadores que vos seguro pecho frío porque bueno, él cae en la trampa que cae en los que le responden a él y cae en muchos, que es el famoso ataco a la persona y no a los argumentos, ¿no? digamos, pero bueno yo sé que Instagram, peor es Twitter igual que ahí es la tercera guerra mundial ahí aparece, aparece el señor Manuel Trelle le responde muy selectivo agarrar solo las Champions que conviene y no decir lo que gana un Barcelona ¿por qué digo esto? no simplemente porque es verdad que solo agarra las Champions que no ganó con el City como si no hubiera ganado nunca las Champions Guardiola sino que en el comentario de arriba del que pongo yo van a ver que a un tal Juan Innoble le responde jaja, no la va a ganar porque es pecho la pecheada con el Real que se mandó fue terrible el Madrid la temporada pasada tantas Champions y no pudo ganarla con el City Bayern te demuestra que le das una Ferrari y la choca ya 8 años mínimo o sea es lo que da a entender es que con el Manchester City y con el Bayern Múnich es una Ferrari que equipazo increíble y no la pudo ganar la Champions ¿entendés? claro y aparte en otros comentarios no lo encuentro pero ya lo voy a encontrar si no lo dejo en pantalla no se preocupen que habla del Brighton imagínate que se agarra al Brighton o sea si no puede con una Ferrari como lo dice el Manchester City y el Bayern Múnich imagínate con el Brighton bueno señor si es un super plantel el Manchester City y el Bayern Múnich ¿qué le queda al Barcelona que entrenó? que tenía Messi en su mejor nivel Xavi Iniesta Pujol Piqué en su mejor nivel Lani Adel en su mejor nivel Busquets en su mejor nivel Villa estaba Henry era un equipazo o sea eso no es una Ferrari tampoco y con ese equipazo ganó un sextete la primera temporada la primera ¿entendés? por ejemplo acá se habló mucho de Scaloni el joven experto bueno Guardiola cuando llegó a Barcelona en 2008 era un joven inexperto es así no era un técnico de elite que decías che increíble entrenó a estos equipos no había dirigido a las inferiores de Barcelona y ganó un sextete con ese equipo que si los otros son una Ferrari este no sé es un auto del 2050 último modelo ¿entendés? o sea digo ¿no? o sea como que como si él hubiera entrenado solo al City y al Bayern ¿entendés? entró solo al City y al Bayern entró al equipazo con equipazo no pudo no, no pudo al mejor equipo posible como lo fuese Barcelona y ganó un sextete ¿entendés? dos champions ganó dos la jugada del Manchester United Ferguson otro que aparece en el video y lo vamos a comentar pero bueno es lo que yo le digo acá empieza el juego de ida y vuelta con esos jugadores o sea claro yo digo con esos jugadores dice ¿no? o sea lo de los jugadores vale cuando pierde digo ¿no? es como ay yo con una Ferrari ahora cuando gana ahí decimos claro con esos jugadores cualquiera o sea cuando pierde la culpa del técnico y cuando gana no es que claro por los jugadores Guardiola no tiene nada que ver ¿entendés? o sea el tipo gana ligas en tres países distintos de manera consecutiva obviamente tiene grandes jugadores pero digo es él el denominador común cuando para lo que sea bueno o malo sos vos el denominador común y algo tenés que ver digo yo una cuestión de sentido común quizás para usted Jera Palacio no sea así la cosa pero bueno yo ahí le empiezo con una muy buena manera de debatir que es haciendo preguntas quizás no ir al choque directamente sino decir bueno vamos a preguntarle a ver cuál es su argumentación real no ahí le digo no tuvo influencia en el Barcelona 2008-2012 y le dice ¿y hace 10 años qué pasa? vivir hace 10 años es de mediocre o sea que no se puede vivir del pasado ¿no? en el fútbol es verdad pasaron 10 años más de 10 años pero claro el tema está en que usted habla solo de la etapa Manchester City y Bayern Múnich como si fuera lo único que entrenó dice vivir hace 10 años es de mediocre y claro yo digo ah pero esos jugadores claro entonces estás viviendo del pasado de esos jugadores del pasado de Xavi de Iniesta de Pujol ¿no? hablo de los retirados es por ejemplo en este caso o sea podría ir a la misma y es un tipo que ni juega o sea el caso de Xavi por ejemplo un tipo que hoy es el entrenador de Barcelona o sea ¿cómo es esto? no se puede vivir del pasado si es técnico ah pero los jugadores pero esos jugadores ahí sí podemos vivir el pasado si es el mejor si es el mejor del mundo tiene que ganar casi siempre no hace 10 años o sea ¿ganar qué? ahí está la cuestión ¿ganar todo? o ganar solo la Champions League ¿por qué ganar? ha ganado ¿eh? ha ganado la Premier League la Bundesliga ¿eso no cuenta? ojo con los términos que usamos porque ganar no es que no ganó títulos ¿eh? no es que no ganó ha ganado no ha ganado la Champions fuera de Barcelona pero ojo con esa confusión porque eso te lleva a interpretación y ahí yo puedo interpretar lo que quiero es así ¿solo cuenta la Champions? ahí le pregunto yo otra vez con mi estilo ¿entonces es un mediocre Ferguson por ganar dos Champions en 27 años teniendo equipazos? porque claro esta es una que yo aplico siempre cuando hablan de Guardiola y la Champions Ferguson entrenó 27 años al Manchester United y no es que tuvo el equipo por ejemplo que tiene Central Córdoba de Santiago Belestero no tuvo equipazos Wayne Rooney Cristiano Ronaldo Beckham en su momento o sea no me contes cuentos entonces cuando yo le pregunto eso el señor vuelve a responder si es mediocre Ferguson o sea Guardiola es un men de humo no ganó la Champions fuera de Barcelona y Ferguson es un mediocre ¿por qué? porque lo dice que era Palacio Ferguson es un mediocre porque ganó dos Champions en 27 años como si eso no tuviera su parte de mérito aparte como si fuera fácil ganar la Champions ¿no? para empezar si es mediocre Ferguson te imaginas acá un DT de Boca o River ocho años sin ganar la Libertadores y en el cargo yo no lo creo Ruso en Boca lo echaron aún ganando el torneo porque solo importa la Copa acá volaba antes Guardiola bueno está comparando cómo es el fútbol en Inglaterra y cómo toman los equipos el ganar o no la Champions League a cómo se toma en Argentina es decir son contextos diferentes no es lo mismo entonces es como cuando se compara a los mejores jugadores de la historia no es lo mismo el contexto en el que jugó Messi al que jugó Maradona al que jugó Pérez acá lo mismo el fútbol inglés no es lo mismo que el fútbol que acá más allá de que los clubes buscan la Champions League la Copa Libertadores ¿no? hay un mismo objetivo el torneo continental pero claro yo digo fíjate la mentalidad de Boca ¿le sirvió eso? esa es la pregunta ¿le ha servido a Boca esa mentalidad? y vamos a hablar de River también que hay un caso genial ¿le sirvió a Boca esa mentalidad? yo me pregunto 15 años ¿cuántas Copas Libertadores ganó Boca con esa mentalidad de decir bueno no ganó la Libertadores ya lo echamos ¿cuántas ganó los últimos 15 años? yo por ejemplo veo fútbol desde 2009-2010 no vi nunca ganar a Boca la Copa Libertadores nunca no la ganó nunca es así en estos 15 años capaz la gana en 2023 ¿quién sabe? capaz sale campeón vamos a ver hay que ver cómo se arma Boca no hay momento ahora para hablar de la Libertadores en 2023 pero la puede ganar pero hasta ahora en 15 años no la ganó con esa mentalidad entonces al final claro yo digo no sirve mantener a un técnico decís ¿no? que no gane la Libertadores ahora echar un técnico cada 2x3 para ver cuál sirve para ganar la Libertadores a Boca por ejemplo no le sirvió entonces ¿qué es lo que sirve? pues claro muy fácil ¿no? vamos a criticar todo pero ¿qué es lo que sirve al final? o sea y en el caso de River ¿no? que dice 8 años sin el cargo no voy a poner el ejemplo de Gallardo porque sería trampa y además digamos falso porque Gallardo sí ha ganado la Copa Libertadores la primera que jugó la ganó como técnico de River me refiero porque con Nacional no pudo pero claro hay un caso en River porque acá dice la Copa Libertadores no voy a ir al caso de Minela que el tipo dirigió 12 años pero en esa época todavía no se jugaba la Copa Libertadores vamos al caso de La Bruna segunda etapa en River como técnico ¿sabes cuántos años estuvo? 6 ¿sabes cuántos años lleva Guardiola en el Manchester City? 6 años y medio ¿cuántas Libertadores ganó La Bruna como técnico de River? es las mismas Libertadores que ha ganado Boca en los últimos 15 años 0 0 ha ganado y ¿sabes qué? La Bruna es el cuarto técnico con más títulos en la historia de River tiene 6 en esos 6 años ha ganado 6 títulos todo a nivel local yo me pregunto entonces La Bruna siendo el cuarto técnico de miles que han pasado por River el cuarto técnico con más títulos en la historia de River tiene 6 títulos en 6 años es decir promedio de un título por año si ese tipo simplemente porque no ganó la Copa Libertadores su River ha perdido la final contra Cruzeiro en el 76 si yo me pregunto ese tipo también es mediocre entonces es así porque River voy a poner el ejemplo River mantuvo a un técnico así 6 años 6 años seguidos sin ganar la Copa Libertadores y lo mantuvo eso aviso y eso que era un formato diferente al actual era un formato diferente pero aún así claro acá se dice como si Boca o River y me vas a decir no pero el contexto o sea si me vas a decir el contexto vamos a decirlo también que es diferente como se toma en el fútbol inglés que en el fútbol argentino se mantiene más a los técnicos porque por ejemplo con una mentalidad así Klopp cuando pierde la final de la Champions contra el Real Madrid no Klopp ya está es un mediocre que vamos a sacarlo no ganó la Champions siempre pierde finales la perdió con el Sevilla la perdió con el Bayern vamos a sacarlo y al siguiente te sale campeón es así Guardiola no ha podido pero Klopp pudo porque pones el ejemplo ¿no? pero yo digo entonces ¿qué? Klopp antes de ganar la Champions con el Tottenham ¿era un mediocre? esa es la cuestión pero bueno vamos a seguir yo le pregunto primera pregunta ¿por qué es mediocre Ferguson? ahí le digo ¿no? que es lo que yo planteaba uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol el gran técnico de la historia del Manchester United hay otros también pero Ferguson es un principal en ese sentido ha ganado millones de premios bueno millones obviamente no muchas ha ganado ¿no? segunda pregunta si en River y Boca solo hay tres técnicos campeones de la Libertadores ¿qué quiere decir? que los demás son todos mediocres es así yo digo en Boca el Toto Lorenzo Miguel Ángel Russo y Bianchi campeones de la Copa Libertadores en River el Bambino Veira Ramón Díaz y Gallardo entonces ¿qué? el resto son todos mediocres ¿por qué? porque no la Libertadores son todos mediocres la Bruna un mediocre la Bruna si no, bueno la Libertadores es un mediocre en River no importa que solo haya tres técnicos de River con más títulos que él es un mediocre Coco Basile no, no la Libertadores es un mediocre es un mediocre Falcioni que llevó una final y salió campeón invicto no, un mediocre Falcioni en Boca eso o como Riquelme en esa época en Boca de Falcioni sale a decir seremos menos malos que los demás porque yo le digo si ese Boca era malo ¿qué le queda al resto? es así pero bueno acá la misma aplicamos la gran Riquelme la aplicamos a Freuzo o Guardiola si son mediocres serán menos mediocres que los demás entonces acá otro le responde no todo bien amigo le decís al de arriba que no viva de los títulos así de 10 años pero a otro le dijiste que tu club cuenta con más Libertadores que el suyo porque claro acá cuando se bardea es lo que dije que no de Racing y tal o sea es algo que no cuadra estás alardeando un título cuyo último conseguimos en 2007 hace 16 años no entiendo tu lógica bueno parece que es de de Boca o sea claro ahí está la cuestión o sea hace 10 años no cuenta lo que hizo Guardiola pero que Boca tenga 6 Libertadores sí o sea ¿qué es esto? o sea cuenta por ejemplo lo que hizo Riquelme hace 15 años pero no cuenta lo que hizo Guardiola hace menos de 15 años en Barcelona ¿qué es esto? pero bueno gracias por el aporte el que comentó acá el 0-4 y acá me dice por algo se fueron pero si estás uno o dos años no bueno acá me gusta que remarque la diferencia de tiempo pero ¿cuánto lleva Guardiola y no gana la Champions? mínimo 6 años o más lleva y no la gana con el mejor equipo del mundo sí es mediocre está bien no sé si es el mejor plantel del mundo es uno de los mejores planteles por supuesto que sí ¿podría haber ganado la Champions? sí estuvo muy cerca en las últimas dos ahora pregunto ¿es mediocre? ¿simplemente por eso? no porque evidentemente un tipo que tiene un promedio de títulos incluso superior al de Ferguson que es el que más tiene tiene tres ligas diferentes en donde ha ganado mínimo 3 en cada país y que encima llega a tres finales de Champions ha ganado 2 no se puede decir que es un mediocre yo pregunto si un técnico con todo ese palmarés es un mediocre ¿qué le queda al resto? así que este es el 3 y este atiende la parte número 10 quería hacerlo especialmente porque se habla mucho del tema de de Guardiola y de la Champions League y repito la Champions League es fácil ganarla el Real Madrid que es el que más tiene estuvo 32 años sin ganarla 32 entonces ¿qué? el Real Madrid era un equipo mediocre en esos 32 años en algún momento sí por supuesto pero no o sea en la década de los 80 se habla de un Real Madrid muy bueno que ha ganado varias ligas y no pudo ganar la Champions League la Copa 1 para que en ese momento también al igual que la Libertadores era otro formato entonces que el equipo los técnicos son mediocres no primero que no es tan fácil ganar la Champions League o la Copa Libertadores o el Mundial y que ganar es lo más importante siempre digo lo mismo sí pero no es solo que no es lo único sino que no es fácil hacerlo y lo del Real Madrid es excepcional en la Champions no todos los equipos te la ganan de manera consecutiva es así y además no solo eso sino que Ferguson por ejemplo como bien lo puse de ejemplo haciendo toda la historia que hizo en el Manchester United ha ganado 2 en 27 años y eso no lo hace un mediocre para nada así que si querés opinar si querés comentar de qué te parece este análisis de Guardiola y lo que ha dicho este esta persona que era Palacio que le manda un abrazo muy grande porque acá caer bien es así o sea no es una cuestión de meterme en lo personal sino simplemente responder así que también así como en el Tresc atiende pasado a Artur DM a este señor que igual a pesar de ser de Instagram le damos la bienvenida y espero que sea así de parte de todos ustedes la bienvenida a la comunidad de los Trescistas la comunidad número 1 de YouTube les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Tresc un saludo a todos y que viva Tresc y que viva Tresc y que viva Tresc y que viva Tresc que viva Tresc y que viva Tresc y que viva Tresc